Tírame un latigazo rapidito, porque es que yo no sé ya ni qué más pedir con este tema, Fernan, y ahora qué pasó. Ha llegado el momento, yo no estaba esperando, porque todo el mundo la critica, pero es que de verdad se ponen a ver lo que hace esta muchacha cada día que pasa. Hablamos de Licha Ramón. Licha Ramón, usted sabe que la muchacha Taisha Cruz, que le puso una orden de protección, que está vigente por un año contra Licha Ramón, ahora la está acusando de que Licha está mandando a sus amigos a hacerle daño. ¿Por qué decimos esto y le llevamos todo el show hablando de esto? Mírelo ahí. Taisha Cruz este fin de semana publicó este post donde dice, aquí tienen al DJ Amigo de la Orgánica. Ay, ay, ay. Con este video que vamos a ver a continuación, donde se ve... ¿Qué tiene que decir de esta publicación? ¿De qué se trata esto? Bueno, yo desconocía... Mira, el video que ella publica es un caballero que está merodeando el vehículo de Taisha Cruz, de unas cámaras de seguridad de la casa de Taisha. Se ve como aparentemente haciéndole daño, pero este video no es de ahora, es de hace tiempo, cuando explotó todo el bochinche entre Taisha y Licha. ¿Qué pasa? Habla en exclusiva con la abogada de Taisha Cruz. Mira las imágenes. Y ahí estamos viendo el video. Se ve este muchacho donde, pues, Taisha no dice nombre, dice el DJ Amigo de la Orgánica. Todo el mundo pensó que esto fue Jose, como dice Licha, que es Josef. Ella dice Jose, que también es DJ, etcétera. Pero aparentemente, pues, no se sabe si fue lo o no. Lo que es cierto es que Jose reaccionó, reaccionó en ese post y está diciéndole a todo el mundo, especialmente a Taisha. Mira, ¿por qué tú sacas esto todavía, mija, cuando no te basta ponerle una ola de protección? Lo que estás haciéndonos daño, lo que quieres es pauta. ¿Qué es cierto? Bueno, como que dando a entender que, pues, como que no se trata de él, el del video. Pero como ya menciona Orgánica, pues, está defendiendo a Licha. Licha también reaccionó, Patricia. Ay, Dios mío, señor. ¿Qué dice Licha ahí en ese comentario? Josef y yo no somos nada más que amigos. Ya, mujer. Como quien dice, mira, no somos más que amigos. Ya, mujer, para ya, basta ya, para de sufrir. Pero, ¿qué pasa? Hablé en exclusiva con la abogada de Taisha Cruz, la licenciada Jane Hoffman, y nos habla de esta publicación y de quién fue mandado ese muchacho hacerle daño al carro. Mira esto. Gracias. ¿Qué tiene que decir de esta publicación? ¿De qué se trata esto? Bueno, yo desconocía sobre esa publicación. Entendía que Taisha, pues, ya había superado todo eso. Pues, lo que tengo que decirte es que ese video fue uno de los detonantes de la orden de protección que ella solicitó en contra de Licha. O sea, que esto fue al principio, no fue un video de ahora. Y ese es un video que se tomó frente a la casa de ella por unas cámaras que están instaladas en Llan, cuando a ella le vaciaron las gomas del carro y se las rompieron. Ok. Y este joven que aparece ahí, ¿quién es? Ese joven, alegadamente, es un amigo de Taisha y del papá de su nena, que siempre, pues, tienen... andan juntos. Y fue, aparentemente, la persona que se prepara para vaciar esas gomas. Bueno, el que aparece en el video no es el papá de su... de su hijo. No, no lo diga. ¿Ella no le comunicó a usted que iba a hacer esa publicación? No, no me lo digo. Si me lo llega a decir, pues, mi instrucción no hubiera sido otra. Yo creo que las cosas deben de quedarse donde estaban ya. Ella consiguió una orden de protección que la protege por un año. Y, pues, hasta ahí deben de llegar las cosas. Las cosas, no sé, deben debatir más. Finalmente, ¿qué usted piensa de por qué Taisha publicó esto en el fin de semana? Aunque usted no lo sabía y no se lo hubiera recomendado, ¿pero por qué ella, usted piensa que ella lo publicó? Pues, yo no tengo la menor idea, pero tiene que haber ocurrido algo que yo no sé. Lo que sí está claro, licenciada, también es que Lisha, pues, no ha parado de mencionar el nombre de Taisha y ha hecho referencias a ella en muchas ocasiones, cosa que le ha traído problemas. Pero vamos a ver en qué termina todo esto. Gracias, Alexia Hoffman, por su tiempo para nosotros.